José, ¿por qué nace la Fundación Pañoletas? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué te motivó crearla? Una intención de hacer sentir bien a otra persona. Fue el día de su cumpleaños, se le había caído el pelo en ese momento. ¿Era una amiga? Sí, una amiga muy querida. Es la madre de una de mis mejores amigas, que hoy es la vicepresidenta, desde 2012 es la vicepresidenta del Consejo de Directores. Somos cinco chicas, como todo se fue dando así, sobre la marcha, fue un plan elaborado, del principio, no. Yo me pongo, cuando recibo la noticia de que ella se le cayó el pelo el día de su cumpleaños, digo yo, pero tantos días que tiene el año. Dios mío. No le podía caer otro día, ya que ella tuvo ese efecto, porque hay personas que el pelo no se le cae, depende del organismo. Todos son diferentes, los reaccionan diferentes, y los medicamentos, de hecho, actúan diferentes, cada persona. Y entonces, sencillamente, como ya tenía ese tema del pelo, se me ocurrió, digo, déjame cubrirme mi pelo, que en ese momento era largo, me cubrí mi pelo con una pañoleta para mandarle un mensaje. Pero fue una foto. No pasa nada, sin cabello seguimos siendo la misma. Está correcto. La misma sonrisa, la misma energía. Y entonces, cuando vi los comentarios, yo se los puse en ese momento en Facebook, cuando vi los comentarios de los familiares y los amigos de ella, los míos y los comunes, y yo, oh, pero, ¿cómo que queda algo? Vamos a rescatar esas buenas intenciones de otras personas. Entonces, empecé a hacer, a crear actividades que sirvieran o de educación o de recreación, con un costo de participación. Con lo recaudado, entonces yo montaba la misma actividad, pero gratis para pacientes y para los familiares. Y así empecé. Empecé, a veces yo hacía alguna actividad, por ejemplo, un bingo benéfico. Y con los chelitos en la mano, ahí yo buscando, ahora, ¿qué yo voy a hacer? Déjame ver. Aquí yo, ¿qué necesidad voy a cubrir? Porque normalmente no entregamos dinero. Nos acercamos a los centros. ¿Qué necesitan? Ah, necesitamos peluca. No hay sábana. No hay medicamentos. No hay batistas para los niños. Trabajamos mucho con los niños. No tenemos estas libretas donde se anotan los expedientes. O sea, las necesidades las vamos. Poco a poco, como Dios reconoce, las intenciones que salen del corazón, todas las cosas iban cayendo. Yo miraba así para arriba como... Dios mío. Y las cosas fueron dando, dando, hasta que una amiga me dice, ¿Y por qué tú no aprovechas y te incorporas? Porque, por ejemplo, yo, en mi empresa, no te puedo dar una cantidad de dinero que no me permita caja chica. Ahora, si tú estás incorporada, tienes un RNC, chévere. Digo yo, mira, tú me has dado como curiosidad. Déjame yo ver. Empecé a investigar y entonces ahí fue que me incorporé. Dentro de las funciones que tiene tu institución, tu fundación, ¿Tienen servicios psicológicos tanto para los pacientes diagnosticados con cáncer de mama y los familiares más allá de? Sí. Nosotros tenemos programas de apoyo emocional, psicológico, de cualquier inicio. En esa parte emocional reforzamos bastante al paciente, al familiar. Y en el 2014 amplié un poquito ese refuerzo emocional y lo llevé hasta los voluntarios. Yo refuerzo emocionalmente a los que me ayudan, a los voluntarios, a las personas que son colaboradoras y participan en las actividades, porque muchas veces tenemos la intención de ayudar a alguien. Pero si no estamos reforzados emocionalmente, en vez de ayudar, aunque tengas la intención, puede que la intención no te resulte. Por ejemplo, yo llevé a una amiga, ella es muy emocionada, yo quiero ir a ayudar. Y nos vamos para la Plaza de la Salud a una actividad con niños en el área de niños. Cuando ella vio a los niños, los que no tenían cabello, unos que no estaban canalizando en su sillita de ruedas en la misma actividad, porque quería ir, y ella empezó a ver aquel cuadro de que ella se rajó a llorar. Cualquiera se deprime. Su intención fue buena, pero yo tuve que mandarla para la emergencia con alguien. No, no tengo que tener mucha fortaleza. Exactamente. De hecho, a mí me pasó, de ahí es que nace, el apoyo para los voluntarios. Por eso hablamos de apoyo emocional. Cuando yo llego, la primera vez que yo fui al área de niños, a la Plaza de la Salud, era una actividad, era un sábado, era un taller de tambores, con un psicólogo y un percusionista. Cómo a través de la música podemos hacer empatía con otros. Entonces era padre y hijo. ¿Qué pasa cuando yo llego, como en el área de quimioterapia de los niños? Que yo veo aquel área, porque, no sé, uno como que nunca se imagina y que un niño sentado, siempre como jugando. A mí se me fue el habla. O sea, mi impacto, yo que hablo tanto, es que al habla se me va. A mí se me fue el habla. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo necesitaba reforzarme emocionalmente para la causa en la que estaba ya, que había decidido que quería emprender. Entonces, poco a poco, uno va viendo como cuál es el camino. Entonces, yo lo que dije fue, mira, ya un paciente diagnosticado, ya tiene un diagnóstico, ya tiene un tratamiento, ya tiene unos medicamentos, ya está en el proceso, y ahora qué. La parte psicológica. Lo que yo me ocupé es de hacer llevadero el proceso, cual sea que te toque, quimio, radio, pastilla, operación, extirpación, lo que sea, de todo tipo de cáncer. La fundación trabaja con todo tipo de cáncer, todo tipo de géneros. Lo que pasa es que como a nivel mundial, nosotros no escapamos de esa realidad a nivel mundial, el 80% de todos los cánceres que existen, que si no me equivoco, creo que son alrededor de 400. Oh, Dios mío. El 80% es mamá. ¿Qué pasa? Desde ese 80% de mamá, el porcentaje más grande es en mujeres, porque somos quienes desarrollamos las cánceres. A los hombres también les da cáncer de mamá, pero en un 0.2%, muy mínimo, porque ellos no la desarrollan. Hay que dar el mayor tipo de cáncer en mujeres. Entonces, la enfermedad casi, casi, toma un rumbo como una enfermedad femenina, que fue la campaña que hicimos el año pasado, de que vengan acá, cojan un chin, porque no lo están dejando a nosotros. Todo a nosotras. Tú sabes, Rosy, no, adelante, adelante. Tú sabes que yo, bueno, cuando ya uno participa de una fundación, uno es miembro. Yo fui voluntaria de, o sigo todavía activa, de la Fundación Fácil, que es de Niños contra el Cáncer Infantil de Robert y Cabral. Ahí fue que yo ayudé a mi primero chelito. Y yo iba a la escuelita, a la escuelita a darle clases a los niños, jugar y todo eso. Y el drama que se vive, señores, no es fácil. O sea, madre de caso de recursos y niños con 6, 7 años que dicen, ay, el niño aquel murió. O sea, tú lo oyes, pero ellos están para comer pizza, para jugar, para comer helado ahora mismo. No, para pasar un proceso de un adulto. O sea, es muy diferente. Que no existe, yo creo, la forma ni las palabras de que el niño lo entienda. Tú nada más lo tienes, nada más se puede manejar de que tiene una condición y que está enfermo. Que estamos tratando y que se va a sanar. Pero, ¿cómo tú le explicas a un niño de 3 años? Es que proceso. En forma tan fuerte. Un cáncer en el cerebro, en esto. No, él se queda como que... De que nada, pero correcto. ¿Tú manejas estadísticas? De un implemento de tu fundación, de los casos más... Muy mínima, porque lo que pasa es que aquí en República Dominicana, apuntando a lo que comentabas... Sí, no hay un registro. No, los registro, por eso me gustó mucho la campaña de este año de Juliana. Ajá. De no todos esos colores rosas. Exactamente. Es su campaña. ¿Por qué? Porque las políticas se toman en cuenta a partir del número, el porcentaje de la necesidad. Si no tenemos un registro de pacientes de cáncer donde diga un número, somos, son tantos, entonces no se toma en cuenta ese porcentaje para poder tomar una política o más grande o más importante o un poquito más amplio o funcional. Que ese es el tema. Y entonces una cosa lleva a la otra, eso es lo que pasa. Exactamente, Rosy, porque la estadística del 2020 puntualizaba que era un 19 mil y algo de pacientes diagnosticados con cáncer de mama. Anualmente. Muy mal contados. Anualmente. Pero esta estadística que Yulisa leyó era del 2021, o sea que actualmente el 2022 no tenemos una estadística que diga, tenemos tantas mujeres con cáncer de mama. Que permita tomar algunas decisiones. Exactamente, que permita tomar decisiones, pero también que se permita decir, tenemos esta cantidad de mujeres con este padecimiento, tenemos que reforzarla a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de medicamentos, tanto a ellas como a sus familiares. Y lo que incluye también en la toma de decisiones de la facilitación, también es una campaña de información, porque muchas personas, pacientes y familiares no saben que existe un departamento en salud pública para cubrir medicamentos de alto costo. Hay personas que no lo saben. No lo saben. Y te la ponen en China cuando vas. Exactamente. Y lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos. Exactamente. Existe, pero no funciona. Mira, ahora mismo, ahora mismo. No, tú tienes que estar, y tú, pero, ¿qué hago? En eso se muere el paciente. Sí. Cuando le vienen a resolver, lo llaman y lo coge la hija, el tío, la mamá, no, pero se murió. Nosotros estamos ahora mismo con una situación de un paciente de 85 años con un cáncer de próstata, que si no tuviera ese espíritu, ese sentido del humor y ese ánimo, ya lo hubiéramos perdido, ya lo hubiéramos perdido porque el medicamento se lo cambiaron en abril. Como se lo cambiaron, necesita otro proceso de aprobación. Estamos en octubre. Dios mío. Desde abril sin el medicamento. Dios mío. Eso, eso, eso da grima y da pena y vergüenza. Porque nosotros tenemos un sistema sanitario. Entonces, nosotros encaminamos ese tipo también de ayuda, que es parte del soporte. Sí. Entonces, tenemos el trabajo encaminado así. Educamos porque entendemos que quien tiene un mejor manejo de lo que le pasa, tiene más facilidades, ¿no?, de lidiar con la situación. Y otro programa es la entretención, que sirve de distracción porque el que está ocupado en su mente puede bajar ese nivel de estrés que es bastante complicado hasta para asimilar en el cuerpo físico los medicamentos. Yo he visto personas que el medicamento no le aprueba porque tiene el cuerpo estresado y cerrado. Porque emocionalmente no está bien y el que no tiene salud emocional, por ahí es que empieza todo. La parte emocional es lo primero. Eso es básico. Déjame decirle. 50 y 50. Algunos oncólogos determinan que no, que es 60. Ok. La actitud, la actitud, las emociones y el medicamento 40 por ciento. Es lo primero que aprovechen. Le digo porque Isabel Peña es sobreviviente de cáncer, periodista. Ay, sí, hola para él. Y cuando yo voy, yo voy a su casa, me dice, no quiero lágrimas. Mujer fuerte esa. Yo soy una guerrera, tómate ese vino y vamos a disfrutar que yo estoy bien. Leandra, dos veces. Es así. Dos veces detectada con la enfermedad. Admirable. Admirable y aplaudible al más alto nivel, o sea. Y ellos son ejemplos, ellos para nosotros. Yo digo porque mi papá está atravesando por un tema también de cáncer y la actitud de mi papá. Claro que sí. Este no se lo obliga. Este es vestido. Rosy, hablamos ahorita de intención, pero no todos lo podemos resolver con intención. Porque hay factores que nos obligan necesariamente a irnos más allá de la buena intención de hacer por otros. ¿Cómo está resolviendo económicamente la fundación con el gobierno? ¿El gobierno tiene acercamientos con este tipo de entidades o cómo lo están ustedes? Porque ustedes son una fundación, pero para poder ayudar necesitan ayuda. Necesitamos recursos, tanto para ayudar a otros como la facilidad de las logísticas. Para poder ayudarte yo necesito una logística. Entonces, yo he recibido en algunas ocasiones ayuda del gobierno, pero específicas, momentáneas, por algún caso de algún evento o de alguna campaña. Pero no son fondos fijos. Yo no tengo fondos de ninguna índole fijos. Cada vez que yo tengo una actividad, yo salgo a buscar el dinero que yo necesito. ¿Y dónde lo busco? A nivel, pero mi amor, el don que Dios me dio fue pedir para otros. Amén. 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 Ay, Rosy, yo quería preguntarte. Por ejemplo, la labor que está haciendo Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública con relación al tema de cáncer, nos gustaría saber tu opinión, si has recibido apoyo por parte de ellos en algún momento, y el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio que para mí, con todo respeto, eso está de más, porque no hace nada a favor de la mujer. Nos gustaría saber tu opinión sobre esas dos instituciones en nuestro país y si has recibido... Mira, yo he tenido las intenciones del acercamiento con el Ministerio de la Mujer, pero solo se ha quedado en la diplomacia, vamos a decir. Imagínate, tú que con diplomacia no se resuelve nada. Exacto, bueno, no he recibido el apoyo que, vamos a decir, o que me gustaría, que necesito, porque, de hecho, muchos de los acercamientos que yo he tenido es para ofrecer, para ofrecer, porque a través de la fundación también nosotros tenemos talleres y charlas y conversatorios gratis que llevamos a las instituciones de prevención. Casi todo está enfocado a la prevención porque esa es la mejor cura. Rosy, vamos a hablar un poquito sobre Chacabanas Rosadas. Ay, qué bello, ¿verdad? Mi campaña preferida. Y disculpenme, chicas, esto que fue para hombres. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poco. No, yo el año pasado me daba cuenta que justamente en los conversatorios y en las instituciones, en todas partes, siempre hacían alusión a la enfermedad como femenina. Y eso me estaba como haciendo un ruidito como raro. Y digo yo, pero ven acá. El cáncer, entonces, investigué un poquito con mi queridísimo doctor Miguel Ángelo ayer, y ciertamente, claro que da en hombres la mamá. Sí, claro. Si quiere especificar en eso, imagínate, si entramos en otro tipo de cáncer, como de próstata, que sí es exclusivo de ellos. Entonces, ahí se me ocurrió esta campaña de que el rosado no es exclusivo de las mujeres, y el cáncer tampoco, que nos da todo. Y emprendí una campaña de incluir a los hombres en la prevención, porque hasta en las campañas y en los anuncios están enfocados en la mujer. De que tócate, de que cuídate, de que chequeate absolutamente todo. Entonces, emprendí. Me acerqué a Noel Newman para que me hiciera un diseño de una chacabana exclusiva para ese momento. Y entonces, escogí al azar una variedad, porque la campaña tiene varios mensajes. El cáncer nos da a todos, no tiene distinción, ni de edad, ni de profesión, ni de labor, nada. O sea, yo tenía entre los talentos de hombres en Chacabana, desde el guachimán de mi casa, aquí en la América Dominicana, hasta, vamos a decir, Giberto Santa Rosa, Frank Rainieri, estudiantes, estudiantes jóvenes de universitario, adolescente. Tenía estudiantes de colegio, niños, 12 años, 10. Mi hermano también está en la campaña, mis hermanos estaban en la campaña, mis sobrinos, ministro del gobierno, empresarios, artistas, ingeniero. A cualquiera le puede tocar. Eólogo, arquitecto, odontólogo, o sea, eso no tiene que ver con nada. En la variedad de las labores y de las profesiones y de la clase social, ahí también, en la diversidad, queríamos abarcar eso de que tú no estás afuera por ninguna condición. También había un mensaje... Hemos visto multimillonarios, políticos, empresarios, con la disponibilidad de los recursos... Y morir. Y morir de una forma, porque no es una enfermedad de recursos. Exactamente. Entonces, ahí hicimos esa campaña, muchos hombres, fue una campaña muy linda, llegó el mensaje. También, yo recibí retroalimentación de muchas mujeres, dándome las gracias, a mí me llamaban al celular, y disculpe usted, Rosy, sí. Ay, gracias, porque mi esposo, de que vio, esos hombres de tío de rosado, se asustó, de que, ay, espérate, déjame ir a chequear, déjame ir a hacerme mi chequeo, y decir que yo estaba luchando hace un año con eso. Y esa era la intención. Cumple entonces, claro. Es que es una enfermedad que afecta directo o indirectamente, también a los hombres. No, entonces también, aunque existe la mama en hombre, en un porcentaje muy mínimo, existen. Claro. En el país hay varios casos, el más conocido, el de José Guillermo Sué. Sí, correcto. Pero hay otros casos. Sí. Según expertos, en hombres es más mortal que en mujeres, según expertos. Lo que pasa es que es más, tiende a descubrirse, los casos, los pocos que son, tiende a descubrirse más tarde, justamente porque es más cuesta arriba detectarlo. ¿Por qué? ¿Para qué se va a tocar un hombre? O por lo menos en la altura. A lo que tiene la mama desarrollada también no está tan visible. Sí, correcto. Y es el mismo ejercicio para el hombre. Así es. Es tocarse físicamente. Toquen a sus esposas. No, pero es válido también. Claro. Es válido también. Sí, déjame decirte que algunos diagnósticos han sido descubiertos porque el hombre es que lo detecta. Exactamente. En la mujer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial.